¡Mmm! 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 Queridos amigos, bienvenidos. Esto es Untitled. Yo soy Orlando Urdaneta. Voy contigo, país. El horror de la xenofobia desatada, manipulada desde las embajadas del régimen venezolano en el mundo, causa conmoción y se une al menú de opciones para distraernos que unos y otros presentan ante nuestros ojos. Muy cerca del rostro, para marearnos, ¿verdad? Nos entretienen y así continúan llevándonos al agotamiento colectivo, al cansancio nacional, que termine por hacernos ver lo que sea que nos presenten como la mejor salida, como la única. Porque de tanto guaral que nos han dado, ya nos sirve cualquier cosa. Lo que sea, con tal de que conduzca, o al menos parezca que nos conduce, a un final. El ruido es mucho y de variados tonos. Que si fulano se reunió con unos paracos. Que si lo retrataron en la frontera junto a unos irregulares. Que 250 aviones militares norteamericanos violan el espacio aéreo nacional a diario. Que si Putin le dijo al moco que se quedara tranquilo, que no iba a permitir que lo invadieran. Que si de él, si no le ha venido la regla este mes. Que la primera dama se reunió con la Virgen de la Escarcha y acordaron otra ruta. Que si el pollo no sale de España, pero que si habla con la CIA y parece que está pasando cubito. Que la rueda de prensa iba tan rápido que Ramos Alup se marió. Que si entre Aristóbulo y Claudio hay negocios oscuros. Que si a Jessy Chacón le tuvieron que practicar un aborto. Que si Juan Barreto se hizo un bypass gástrico en La Papada. Que si para lanzar una nueva campaña van a publicar listas de los que están presos. Iniciar la misión Ubica tu Jeva. Igual publicarán listas de viudas sin hijos que tengan dinero para la misión Ubica tu Madre. Si uno vive bajo este bombardeo. Ni piensa en ruta, ni en promesa, ni en compromiso. Lo único que desea es que lo que vaya a pasar pase ya. Y de esa manera le volvemos a comprar la zanahoria al engendro castromudista. Hijo de la narcotiranía con su prima hermana la narco oposición conchupante. De allí nace la tara que ellos quieren llamar acuerdo de país. OnTitle se produce en Noxo Studios bajo la dirección del señor Jefferson Cárdenas y su equipo de profesionales. Con la mastectomía vacuna del pasteurizador Luchateng. Pero antes de continuar vamos a recordarles que estaremos en Houston este 17 de octubre. No se pierdan OnTitle por primera vez en vivo en Houston, en Cocay de Houston, 17 de octubre a las 8 de la noche. Voy contigo, Perú. Debido a un estado de ánimo general de ustedes y mío, la cosa política ha ido pasando a un segundo plano porque por encima está sin duda alguna el tema humano. Yo prefiero dedicarme a contribuir al mejor resguardo de su salud mental que a incentivar la frustración, manipular su rabia o favorecerme de su dolor. Pero no es menos cierto que cada día más, y muy especialmente de la mano peluda de la narcopeste comunista, lo político se toca no ya con lo social, sino con lo eminentemente inherente a la condición humana. Los ejemplos de absoluto respeto a la existencia misma no necesitan citas. Y no es de esto que queremos comentar. Suficientes fotos nos invaden por las redes en ráfagas de millones por minuto. Pero las alertas se hacen inevitables. Por eso hoy rozaremos condiciones políticas, pero con la única intención de señalar el camino de la metástasis chavista por el continente y abrir los ojos a quienes estén a tiempo de detener su avance. Concreto ejemplo lo presenta la triste secuencia de eventos de la hermana República del Perú. Y digo hermana porque lo es, porque las corridas antivenezolanas de Lima, como de otras partes del mundo, están subsidiadas desde las embajadas de Venezuela en esos lugares. Son evidencia viva de que el SIDA castrochavista penetra a esa sociedad con toda la fuerza de su maligno poder. La peste del siglo XXI se enroscó ya en las bases mismas de la democracia peruana con su nueva modalidad, sin tiros ni bombas. Por ahora, simplemente válidos de la letra misma de la carta magna interpretada a su conveniencia, como suelen hacer. Es la moderna estrategia de enfermar a las sociedades desde su centro de salud, o sea, de utilizar su carta magna como topa, como retroexcavadora para horadar por debajo los cimientos de la libertad, disfrazándose de legalidad. Que les permite entonces, una vez vaciadas de contenido las bases de sustentación, hacer un mínimo peso sobre todo lo establecido para que se hunda y desaparezca. Y mientras ese hundimiento produce una gigantesca nube de polvo enseguecedora, les permite instalar su reino de narcotráfico y corrupción. Por eso no extraña ver imágenes del presidente pre-rojo en su mesa de gabinete rodeado de militares de alto rango. Esos son los próximos candidatos a millonarios. Tan pronto se manifiesta el cáncer izquierdista en el alto mando civil y militar de Perú. Concitar a la élite venezolana como ejemplo tiene suficiente para convencer a cualquiera que la riqueza los aguarda y la impunidad también. Pero el error sería que los peruanos pretendieran remover ese tumor por las vías democráticas, en lugar de correr de inmediato a extirpar y cauterizar la plaga y sus ramificaciones sin piedad, sin pérdida de tiempo, con toda la violencia del caso y sobre todo sin temor al que dirán del mundo. Ese mismo mundo que dejó sola a Cuba y a cuyos pies agoniza una Venezuela hoy atrapada entre un régimen narco asesino del más bastardo comunismo y una oposición barragana y conchupante de la misma hechura moral que sus compinchos. ¡Atención Perú! ¡Vista el libertador Perú! Y se preguntarán peruanos y no peruanos con qué derecho me meto yo en esto y opino. Pues con el que me da el ser hermanos de padre y madre, hijos de Bolívar, concebidos en vientre y sangre de soldados de todo un continente. Bueno, amigos, para continuar, después de recordarle que los funerales del presidente los pueden adquirir en versión de cartón o de papel y versión electrónica para Kindle, los funerales del presidente están en Amazon.com. Amazon, no Amazon, .com. Amazon, me costó a mí escribirlo, Amazon.com. Con nosotros, una invitada especialísima, una profesional a la que quiero mucho, una mujer a la que admiro mucho y una muy, muy buena amiga, Erika de la Vega. ¡Hola, Orlando! Yo estoy aquí un poco apenada porque nunca te había visto los pies. ¿Viste? Nunca te los había visto así y además en persona. Vivo y directo, ¿no? Los tiene en muy buen estado, mi gente. Sí, tú sabes que mi mamá decía que yo tenía pies de santo de iglesia. ¿Y por qué? Ah, porque los dedos largos. Los santo de iglesia tienen unos pies muy bonitos, generalmente. No, y los dedos largos. A menos que sea barroca la iglesia. Pero para agarrarse de esa estatua, agarrarse de ese pesta, lo tiene que tener largo. Sí, pero está muy bien, está muy bien. Me pone muy nerviosa los pies, yo no sé por qué. ¿En serio? Sí. Ah, pero si me hubieras dicho me pongo una cobijita. No, 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 están bien, o sea, tampoco así, tampoco así, no estoy acostumbrada. No estoy acostumbrada que te enseñen los pies. O sea, pies con micrófono no es una combinación que se dé muy seguida. Exactamente. Y hay gente que mete mucho la pata al micrófono. Oye, sí, que es otra cosa muy diferente. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Te la pasas viajando, dando vueltas por el país. Fíjate que este año no he viajado con la frecuencia que he viajado los últimos dos, sí. Este año me he quedado, ah, bueno, no sé, llevo como dos meses que no viajo. Quizás los viajes son muy rápidos y no me acuerdo. Yo creo, porque yo te he visto, o sea, te acabas de poner una tira a Nueva York, no sé qué, no sé cuánto. Ahorita a finales de año que voy a hacer una minigira por Estados Unidos con Tú no sabes quién soy yo. Voy a ir a Houston, a Orlando, a Nueva York y a Boston, que es primera vez que voy a Boston. Y elegí perfectamente el momento más frío para visitarlos. Qué rico. Que soy así, porque soy así. No, 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 es que soy una maravilla, es una maravilla. Pero este año, fíjate, estuve en Panamá durante tres semanas haciendo puras cosas maravillosas en esa oportunidad que tuve de empezar a hacer teatro. Y estuve allá, me parecieron, bueno, tres semanas me pareció como tres meses. La pasé buenísimo, la gente fue increíble, el público respondió bastante. Entonces, como que no he tenido como la sensación de que he viajado mucho. He viajado con el podcast que estoy haciendo por las posibilidades que tengo con la gente de WeWork, que es con quien lo estoy haciendo. Y como ellos tienen oficinas en todas partes, entonces he podido viajar a diferentes ciudades. Es un podcast casi que dedicado a algo institucional. Es un podcast, es un podcast, no, dedicado a la reinvención, que es un tema que a mí me, bueno, a todos nos toca muy de cerca, pero cuando a mí me vino de frente y me chocó y me dejó fracturada. Ok. Entonces, como que lo tomé en serio y decidí hablarlo en voz alta. Son textos tuyos. No, no son textos. El podcast es una conversación que tengo con mujeres que se han reinventado o que no lo han hecho todavía. Ah, las llevan y tú las entrevistas. Exactamente. Yo las invito. A ver, porque para mí la reinvención no ha sido, primero, un proceso que he disfrutado, Orlando. Segundo, yo no me quería reinventar. Yo estaba bien como estaba. Claro. Entonces, bueno, todas esas como conclusiones y esos procesos por donde he pasado, porque no es que ya me reinventé, ya estoy lista, sino que digo, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor conmigo misma? Para seguirme reinventando. Exacto, para buscar respuestas o para saber cómo hacerlo. Hay un secreto ahí, hay un kit, hay una cosa, esto, tal cosa. Yo creo que después de hablar con 30 mujeres, que más o menos es el número que ya los capítulos han salido al aire, hay cosas que coinciden. O sea, hay que primero dejarse de sabotear. Creo que, ¿sabes? Como son las conclusiones que he sacado. Esa voz que siempre te está diciendo que no eres suficiente. No vas a poder. Exactamente, que no vas a poder, que no es suficientemente buena la idea de que no estoy haciendo nada por mí. Esa voz que te dice y te dice y te dice que hay que dominarla, hay que callarla, hay que hablar sobre lo que está pasando. Yo creo que si no se habla, es imposible que haya una retroalimentación, no hay movimiento, no hay acción. Entonces, quitarse un poco esas, digamos, esos personajes que tú has creado a lo largo de la vida. Quitártelos un poco. Como pesos, como capas de peso. Claro, porque yo creo que la gente está esperando que tú hagas ciertas cosas en la vida, que eso al final te crea presión y no te crea ser tú mismo y no te ayuda también a hacer cosas diferentes. Entonces, yo creo que el conversarlas, poderlas sentarme contigo y conversarlas de repente, mira, me dices, mira, a mí también me pasó y de repente eso. Hay como una retroalimentación y yo me llevo para mi casa algo que va a ser útil para mí y que puedo poner en acción en los días que vienen y pueda traer un cambio en mi manera de ver y pensar. O sea, que si das herramientas de alguna manera. Bueno, pero doy herramientas a través de la historia de estas mujeres y también de mi historia, porque como es una conversación, también yo me he dado. ¿Y por qué mujeres solamente? O sea, tú no me podrías ayudar a reinventar a mí. No, es que quiero hacer otro ciclo. Mucha gente me lo pregunta, pero muchos hombres lo escuchan, ¿ah? Yo no lo estoy... O sea, pueden ir. No, ellos escuchan. Yo todavía no estoy empezando a conversar con hombres. Discriminación. Ay, pero ¿y por qué voy a hablar con hombres si la que se está reinventando soy yo como mujer? Déjame hablar con el género primero y después yo hablo con los hombres. A ver, porque yo creo que las reinvenciones, sí, obviamente, que suceden también en los hombres, obvio, pero de una manera mucho más práctica y quizás un poco más sencilla que la de la mujer. Yo creo que con unas capas muy diferentes. Yo creo que así como la mujer a nosotros nos preocupa, nuestra imagen, cómo nos vemos, cómo somos como mamá, qué buenas somos como mamá, qué perfectas somos en nuestro trabajo. Yo creo que el hombre también la reinvención o sus problemas le vienen por ser suficiente, estoy trayendo suficiente en la casa, me verán como seré débil. Me estarán viendo por débil. Entonces, quizás los temas que a ti te preocupan como hombre no son los que a mí me preocupan como mujer y por eso, Orlando, elegí conversar con mujeres primero. O sea, yo siento que yo más adelante voy a tener un ciclo con hombres y que voy a aprender muchísimo de ellos. Porque además, mira lo que he descubierto conversando con estas mujeres. El 60% de las mujeres con quien he conversado, la idea del negocio que tienen o quien les ayudó a desarrollar, no sé, el negocio, fue su pareja, fueron su pareja. Ok. Entonces, ha sido bonito porque aquí no se excluye. O sea, que muchas salen de ahí locas por cambiar a su pareja. Bueno, hay unas que han tenido que cambiarlo porque también es cierto que... Pero tú no sabes quién soy yo, es otra... Bueno, tú no sabes quién soy yo, es mi stand-up, donde hablo también cosas de... No solamente de mujeres, hablo cosas de la pareja, hablo cosas que están sucediendo. Pero fíjate que ha llegado a ser una especie de coaching voluntario. Y no lo estaba buscando. Lo que yo estoy buscando era motivación para mí misma y esto se ha convertido en motivación para todas. Porque también me he dado cuenta que todas queremos información, todas queremos algo y todas nos aliviamos sabiendo... Esto sonó bien, todas nos aliviamos... Todas sentimos alivio. ¿Cómo? También. ¿Sí? Sí, conmigo. Dándonos cuenta que no estamos solas. Que no somos las únicas... Había un solo gerundio, que es sabiendo. Sí, pero que... Aliviando sabiendo. Sí, ¿verdad? Todo existe muy bien. Gracias, Orlando, gracias. Me perdona. Es que aquí es cubano, vivo, aquí te echas a pedir cubano. Después que vi yo en un titular del país que una biblioteca en Tenerife, este... se fue pasto de las llamas en un pavoroso incendio. O sea, los incendios son con llamas, ¿no? Y al menos que sea un ataque boliviano. Qué maravilla. Todos los incendios son con llamas. Exactamente. Ok, yo me quiero reinventar. Yo estoy de verdad buscando un tema. Yo no voy a sacar provecho de este programa. Adelante, pero si estamos para eso... Estoy buscando un tema. Yo no estoy seco, árido. Estoy buscando un tema. Yo quiero un nuevo camino para mi estando, para un monólogo. ¿Por dónde voy? Bueno, yo creo que lo primero que tienes que hacer, perdón, es conversarlo y compartirlo con tu audiencia. Cuando viene el vacío creativo. Ajá. Y ser sincero con eso y qué hacer y hacia dónde voy, de qué hablar. Claro, porque hay momentos que uno habla de cosas que a la gente le importan. El otro día falleció una cuñada que yo quería mucho y yo le dediqué un pedacito del programa y eso agarró como 40 clics, 40 mil. Pero yo no puedo estar matando a una cuñada toda la semana. Claro. No tengo tantas. Pero cuántos, a ver, ¿cuántos hermanos tienes tú? Uno que me queda porque, ¿me entiendes? Y están separados y ella va a creer que es venganza. Exacto, exacto. O sea, ¿cómo hago? Sí, no, bueno, fíjate que tenés cuidado. Bueno, no sé, mira, Orlando. Pero puede ser matas primas que tengo bastante. Exacto, hay que ver cuántos parientes tiene y dónde están. Y si ven YouTube y si escuchan podcast, porque sería maravilloso que no escucharan. Es ideal, ideal, ideal. Para que tú por ahí llevaras tu canal creativo, ¿no? Hablar de la muerte, ¿no? ¿Por qué no? De la muerte creativa, digo. De la muerte creativa, claro. De la sequía intelectual. Claro que sí. La sequía te mata. Mire, y yo te acuesto, Orlando, que muchísima gente se va a poder identificar contigo. O sea, estoy segura. Porque no solamente somos nosotros los que vivimos una sequía creativa. O sea, no importa el área. Yo creo que todos vivimos una sequía de ideas, de una... Así que no, no. Yo siento que la cosa política ha tenido mucho que ver. Yo sé que no vamos a entrar por ahí ni a balazos. No, pero podemos entrar por donde tú quieras. Bueno, en el caso de ellos solo se puede entrar a balazos. A balazos, exacto. Y quizás también salir. Pero yo creo que eso que iba a decir. No, 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 para nada. No ha hecho mucho daño. Tú eres un gran creador, Orlando. No te digas así, al contrario. Eres un... Tú te has reinventado 20.000 veces y has sido un ejemplo de eso. Qué lindo que pidas perdón por eso, pero no lo deberías pedir. Pero no solamente la política, Orlando. Yo creo que el emigrar, el quedarte sin nada, el quedarte sin ese futuro que tú te construiste y que pensaste que alguna vez ibas a cosechar y ibas a agarrar la cosecha. Claro. Eso sí nos ha secado. Tú te imaginas que nosotros ahorita podríamos estar paseando con nuestras parejas y nuestros niños por el Parque Orlando Urdaneta, frente a la Avenida Erika de la Vega. Te imaginas. Claro, habiendo llegado a la estación Luis Chaten y con el metro. Pero, o sea, imagínate tú el mundo tan hermoso que viviríamos, ¿no? Resulta que no. Bueno, pero tú sabes que yo por mucho tiempo, Orlando, yo llevo seis años y medio fuera de Venezuela y por mucho tiempo estuve bravísima, pero en silencio y frustrada, clandestinamente. Bueno, porque también siento, Orlando, que uno que tiene la posibilidad de estar frente al micrófono, viajar, hacer estándar, hacer humor, la misión de uno es hacer sentir bien al otro. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ¿para qué yo voy a venir a la política? A revolverle la bilis a la gente. A ver cómo yo me siento con esto de ser inmigrante, que además me siento privilegiada como yo salí del país, porque bueno, me pongo nada más a compararlo, como solo mi familia de Cuba y soy una gran privilegiada, ¿no? Tú sabes que aquí se reían al principio, pero tú ¿por qué te fuiste de Venezuela? Dice, yo me vine porque todavía me podía venir en avión porque yo en balsa mareo. Exacto, te mareo. Sí, y te voy a decir una cosa, uno de mis grandes miedos de que yo me quería ir de Venezuela, entre otras cosas, era el trauma, bueno, el trauma cubano de que van a cerrar la frontera, que la van a cerrar, que la han cerrado de cierta manera, de otro modo, ¿no? ¿Cómo no? De otro modo, con el pasaporte y con nuestro derecho a tener una identidad internacional. Entonces, fíjate, yo estaba como muy brava con esto de haberme tenido que ir, todo lo que nos ha pasado a nosotros como inmigrantes. Pero, viendo ahorita, hace poco, en lo que me he convertido a lo largo de los años, quizás, quizás, puedo decir, hoy esté un poquito agradecida. Claro, ¿no te hubiera ocurrido eso allá? No. Bueno, hubieras tenido un futuro maravilloso, hubieras triunfado, hubieras continuado tu éxito en la radio, en el teatro. Sí, hubiera hecho más televisión. Yo apenas estaba haciendo, fue mi primera experiencia como productora ejecutiva de un late show, para mí era como, estaba empezando esa área en mi vida y la estaba disfrutando un montón y la tuve que, bueno, interrumpir. Tantas cosas que tuvimos que interrumpir. Pero, ¿quién sabe? Eso se llama la ucronía de los hechos. A ver. El que hubiera pasado. Sí, exacto. Ucronía se llama eso. Eso lo aprendí en un programa en Argentina, pero no sé. Eso, dime una cosa, porque yo tenía un productor español que me decía que no se den cuenta que nos estamos divirtiendo porque nos lo sacan. Y él tenía como esa cava la cola con los espectáculos de televisión. Buenísimo. Claro. Y entonces a mí me pasa un poco eso. Buenísimo. Pero además basta que yo diga, qué rico lo que estoy haciendo, me encanta y boom. Pero eso es con todo en la vida. Sí. O sea, con todo en la vida. Y entonces, ¿qué tiene uno? No ser feliz mientras lo hace o ser feliz, pero... Sí, bueno, nada. No demostrarlo mucho. Es que mientras los otros no se den cuenta, está bien. Mira, a nosotros nos pasó chateña, a mí que ahorita lo nombraste ni tan tarde. Fuimos felices hasta que se dieron cuenta. Sí, sí. Hasta que se dieron cuenta y hasta que empezó a dar dinero. Es un programa que daba mucho, mucho dinero a las 11 y media, 11 y 45, a la hora que lo daban. Que probó que estaban equivocados todos los ejecutivos en la historia de la televisión venezolana. Me encanta eso. Sí, es hermoso. Además, eso sí la tengo guardada en una cajita ahí bien cerquita. Lo que pasa es que uno se le olvida que uno no hace esas cosas, porque la verdad es que para el presente a uno no... Esa credencial no te sirve para nada. Cuando las 100 horas. Dice, hace años unas 100 horas. Bueno, yo me acuerdo que yo salí de ahí y le dije a la gente de Radio Cali, le dije, acabo de comprobar que hay tres programas que hacen falta y el público está dispuesto para ello. Un show en la mañana más liviano que el de las noticias, tal vez con los mismos personajes, pero ahora sentado, desayunando, hablando de su familia. Oye, Orlando, visionario. Un show de mediodía porque a la gente le quedó el hábito. Renny se fue, pero el hábito está. Correcto. Y un show de noche tarde para el insomnio, para la gente que se acuesta tarde. Y además que en aquella época era muy importante. ¿Esto qué año era? No me acuerdo. Quítale por lo menos treinta y pico. Y un show donde la gente que se vaya a dormir, se vaya con una sonrisa. Y lo que era importante en esa época, el televisor se apaga en tu canal. Claro. Porque en esa época era así. Y entonces cuando lo prendan mañana está ya en tu canal. Está contigo. Por supuesto, no me hicieron caso. No te, claro, bueno, como debe ser. Pero yo tuve la suerte de hacer... Ejecutivo que se respeta, no le hagan caso a talento. No le hagan caso a nadie, no, no. Resulta que mucho después pude hacer, ya estaba, pero le funcionó muy bien, pero además tuve la suerte de hacer Buenos Días a Venezuela también. Sí. Sí, almorzando con Orlando. Almorzando con Orlando y un late show después. O sea, no hubo nada que no estuviera ahí y no lo hicieron nunca. Es verdad. Y eran producciones independientes. Bueno, no, eran de ellos, pero a ellos no les costaba nada. Tenían el estudio apagado ahí. Sí, 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 total, total. Pero bueno, ahora Erika está haciendo el país, siendo feliz, porque ya sé que lo eres en tu casa, en tu vida. Bueno, yo creo que eso es una lucha diaria. O sea, es muy irresponsable decir que soy una persona feliz. Yo creo que son muy pocas veces las que yo me siento feliz. Yo creo que son momentos, ¿no? Yo lo que estoy echando al espichón, no dejando que me gane la nostalgia, no dejando que me gane el desubique que te da, no dejando que me gane el cambio que estamos viviendo en el mundo. Y si yo me acuesto un día y digo, hoy no me ganaron, eso es felicidad. Claro. ¿No? Creo que... ¿Quién te gana? ¿Qué te gana? ¿Cuándo te gana? ¿Qué te gana? A ver, me gana, me ganan las excusas, me gana el tiempo que no me dio tiempo, la falta de tiempo, me gana el no entender qué está pasando, por ejemplo, en las redes, me gana el no tener presupuesto para, ¿sabes? Bueno, todo lo que te estoy diciendo como puedes ver, las excusas. Claro, claro. Porque al final son excusas, lo que pasa es que hay que hacerlo, hay que salir y hacerlo. Pero aquí hay una realidad en las redes, es que vivir de las redes, quienes vivimos muchos años de la radio y de la televisión, nos ha costado mucho. Sí. Lo único que nos consuela es decir, ay, soy libre, no me tengo que calar a un ejecutivo. Ajá. Y puedes salir sin zapatos. Y puedes salir sin zapatos. Y la chequera. Sí, es un gran reto. Es un gran reto. Lo chévere es que hay diferentes maneras. Lo que pasa es que, es que es lo que pasa, Orlando, fíjate. Yo, ah, mira. Perdón, ya me emocioné. Yo lo que siento. Si quieres, quítate los zapatos. No, estoy a punto de quitarme todo. Yo lo que siento es que no solamente tienes que ser un buen creativo para generar algunas redes que llame la atención de la gente, sino que tienes que ser un ingeniero. Hoy en día, para que tu material le llegue a una cantidad de gente o a tu propio público, a tu demográfico, a tus analytics, tienes que ser un ingeniero, te tienes que sentar frente a la computadora, ver el analytics, cuánta gente te ve, a qué hora es la cosa. Entonces, esto aquí, este es el grupo que te ve acá. Entonces, este grupo, eso es imposible. ¿Dónde tengo gente? En Chile, en Miami, en no sé dónde. Pero tú no tienes tiempo tampoco de sentarte a ver eso. Entonces, tienes que contratar a alguien para que te lo haga. Entonces, tampoco tienes dinero. O sea, es que fue primero el huevo, la gallina. Y tampoco puedes dejar de hacer nada. Tú te mueves más por Instagram que por Twitter. Sí, hoy en día sí. No, el Twitter, a ver, el Twitter pongo una que otra cosa. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? ¿Lo sabes? Como dos millones y medio. Como dos millones y medio. Sí. Tú puedes hacer una obra de calidad y decir, ay, chicos, sigan un poquito Orlando. Chicos, sigan Orlando, Urdaneta, por Dios, ¿cómo no van a seguir Orlando? Además, te voy a decir, son los únicos pies respetables de la televisión. No, esto no es la televisión. Los únicos pies respetables de las redes sociales. ¿Quién se atreve a hacer un programa así descalzo? Además, en esa posición que yo no sé cómo se va a parar después de aquí. No, me parte. Te para, sí, tú haces yoga y ese tipo de cosas. Sí, yo medito todas las mañanas. Ay, sí, Orlando, ¿sabes qué? Yo quisiera hacer eso, pero no me da tiempo. No. Tú llevas a los niños al colegio, ya tus hijos son grandes. Tú le has contado eso a Erika de la Vega, que no te da tiempo. Viste, el tiempo, es que es una cosa terrible. El otro día decidí que me iba a levantar media hora más temprano. Lo que pasa es que no lo he empezado a hacer, pero lo decidí. Eso es importante, ya lo decidiste. Yo creo que esto es una pelea por cada vez ser mejor, mejor de lo que ya yo era antes. Y no ser resentida en el sentido de que eso yo no lo hacía antes, no lo voy a hacer ahora. Al contrario, cuando yo ya me quité eso de encima, fui un poquito más abierta con los cambios. Me daba un poquito más paz, ¿no? El cambio. El cambio a todo, el cambio a todo. Ya no eres la misma persona, entonces empiezas a hacer cosas diferentes. Y además que no eres la misma persona y sí llegaste ya a la edad en la que te das cuenta que no vas a ser la misma persona dentro de un rato. La edad es una cosa, Orlando. Terrible. Yo no digo terrible todavía, pero la madurez. La madurez a mí me ha dado una cachetada. Yo quería ser inmadura toda mi vida. No. No lo logré. Mira, eso te voy a decir. Habría que tener muchísimo dinero y aún así. Y aún así. Sí. Para ser inmaduro toda la vida. Sí, sí. La responsabilidad es algo que tienes que atajar en un momento de la vida. Además, no la tienes que atajar, te la entregan así. Blum. Mira qué haces con ella. Aunque uno... Lo interesante sería que uno pudiera abrir un GoFundMe. Y dices, por favor, ayúdenme a ser irresponsable. Ayúdenme a ser inmadura. Para siempre. Tengo una meta de 10 millones de dólares. Exacto. Pero pongan lo que puedan. Para ser inmadura. Claro. Ayúdenme a seguir siendo inmadura porque así les voy a poder dar más cosas a ustedes. Mi inmadurez lo va a hacer reír. Mi inmadurez para siempre. Lo va a hacer reír. Yo también. Yo trato de ser todo lo inmaduro que puedo. En algunas áreas lo he logrado. Claro. Y en otras no me ha ido tan bien. Palabra cierta. Esto está muy loco. Esa es la energía mía. Está todo muy loco. Me encanta. Se cayó. Que se caigan cosas. Son mensajes. Son mensajes que no hay tal... Una bruda te diría palabra cierta. Se cayó un disco de Aaron Maiden. Una pelusa. Ahorita lo vemos bien. ¿Qué dicen las canciones? A ver si hay algún mensaje. Ahí puede haber un mensaje. A ver si alguna de las secretarias del programa te la puede alcanzar. Aquí está. Yo soy secretaria. Yo te soy todo. Yo maquillo, peino, soy secretaria. Pongo micrófono, hago audio. Enderece bien la silla. Es lo único que te pido. Vuelve a pegar de la mesa. Ok. Ahí. Perfecto. Que él tiene muy mal carácter. A ver. The Idis of March. Eso no lo sé. Idis. Idis. ¿Cómo se dice? ¿Cómo es la verdad? No sé. Bueno, primera. No. The Idis. Mira lo que dice. Ratch Child. No sé qué significa, pero. Es un chacho ratch. Un chacho ratch. Murders. Ratch Maracaibo del Cierre. El Ciper. Mira, Hijo Prodigio se llama otra. Killers se llama otra canción. El Purgatorio. Ahí está. Ahí está el mensaje. Ahí está el mensaje. Está muy pavoso. Mira lo que dice. ¿Qué? ¿Qué? Hay una canción que se llama Innocent Exile. O sea, exilio es exilio. That is the message. Exilio inocente. Porque nosotros somos inocentes en este exilio. Esto es muy loco, Orlando. Mucho, mucho, mucho. Me dio un calorón. Sí, sí. Póngase fresca. Póngase cómoda. Sí, sí. Tú te vas a terminar quitando los zapatos. Yo sé. Solo lo hace por llevarme la contraria. Esto es lo malo. Pero cuando uno se compre una chaqueta, una talla menos. Bueno, mi amor. Uno cuando va a Goodwill agarra lo que consiga. Uno cuando va para Sara y está en sale, uno agarra el que sea. Sara en sale no se respeta talla. Mira, qué loco, Orlando. Ah, qué maravilla. Innocent Exile. Innocent Exile. No puede ser, no puede ser. Una de las canciones del disco Iron Maiden, aquellos que no nos están viendo y que están escuchando. Claro. El disco que se llama Killers. Se acaba de caer, estaba pegado, el tape no funcionó, se cayó cuando estábamos hablando a algo. Pero fíjate una cosa. ¿Tú sabes qué es lo grave? Que uno agarre y ponga esto al revés y hay un mensaje diabólico. Mensaje, Chávez. Que diga, volvió, 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 volvió. Cuidado. Perro. No, no, yo no, ni quiero saber, no te vayas por ahí. Pero mira, hay uno que se llama Gengis Khan, o sea, está bien. Sí, sí, está bien. Espero que no se caiga más nada. No, 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 ya no se caiga más nada porque ya está, ya, ya. ¿Por qué me vengo? No puedo creer, pero le digo. Lo más impresionante que pareciera es que este programa estuviéramos borrachos haciéndolo, pero no estamos borrachos, nosotros somos así naturalmente. Con café. Gracias a Dios, sí, sí, sí. Con café, Lina. Yo hace rato que no bebo así que borracho no puede ser. No, yo sí estaba bebiendo, pero me cae tan mal, viste, eso es la madurez. Ay, no, eso sí, eso no pasaba antes. Sí, a mí me cae un poquito mal hoy en día, antes no, antes. Pero, no sé, era cambiar la bebida, mi amor. Lo he cambiado. Yo tenía un amigo y le dije una vez, pero ¿por qué yo sufrí pancreatitis y no puedo beber y tú sí bebes? Cambia de médico, huevo. Pero, ¿qué bebes? ¿Qué bebes que te hace...? No, fíjate. ¿Tú bebes vino? Sí, tomo de vez en cuando vino, no, eso no me cae muy bien. Pero empecé a tomar tequila ahora, pero suavecito, no, esa ridiculez que hacíamos antes, que hay un shot todo puro, no, una cosa seria. Tenía una tequila seria, ahorita viste que hay un mercado de tequila súper intensa. Las tequilas espectaculares. Sí, con hielito, mi tequila suavecito. Sí, ahora también la están vendiendo para campanear y todo. Sí, sí, sí. Yo tomé de la época... Y no tienes que tomar un montón, con dos ya está entonado. Mezcal, tú has probado el mezcal. Mezcal, uf. Hay uno que se llama Los Danzantes, te lo voy a... Un mezcal es bueno cuando te comes el gusano. O sea, cuando... No, es que no sé por dónde vas a ir. Cuando la pez es tan grande que te comes... O sea, que el mezcal tiene un gusano. Yo sé, sí, pero esos eran los de antes, Orlando. Uno lo apuesta. Esos eran los de tu época, ahorita viene una cosa... ¿Sin gusano? Ahora no vienen con gusano. No me digas que ahora no traen gusano, traen un chip. Seguramente. No traen gusano. No, yo compré el otro día uno... ¿Qué clase de mezcales es ese? No sé, bueno, hay mezcales ahorita que se hacen de otra manera. Ahorita hay todo un mundo de mezcales y tequilas. Todo está muy mezcado. Yo lo importante es que no mezco, mezco. No mezco. Sí, es la tequila. He empezado a tomar... Me cae bien, me cae bien. Sí, vale, la tequila es muy sana. Muy buena, es natural. Exacto, entonces no tiene azúcar, entonces como que no te engorda, no tiene gluten. Porque ahorita todo tiene gluten, hasta el whisky tiene gluten, yo no sé, la cerveza. O sea, no vale. Las cardachas tienen gluten. Las cardachas tienen mucho gluten, por todas partes. Pero ¿cuándo uno de verdad le empieza a tener respeto a la bebida? Ese es un signo de madurez. No, no, no. Yo no la respeto. Ah, bueno. No, no, no. Simplemente estoy diciendo que el día siguiente me cae mal. Me había asustado. Ah, sí, pero eso no quiere decir... Hoy no es el día siguiente. Hoy es hoy. Hoy es hoy. Ya mañana vemos. Mañana se verá. Sí. No, pero... No sé, obvio. Uno... Yo no sé, yo no tomo lo mismo que antes. No. Eso también ha cambiado. ¿Y tú tienes remedios para el día siguiente que eso le encanta a la gente? No, chico. Yo no tengo un tutorial de esas cosas. Cinco pepas de vitamina B. ¿Vitamina B? Y un gatorade. ¡Guau! Y después cuando vas al baño, ¿qué color es eso? ¿No te has dado cuenta? No. Ah. La verdad es que no. ¿Y por qué es verdad nunca me voy a tirar baño? Porque la vitamina B te pinta el coso. Voy a decir orine. Horrible. No, bueno, está bien. Voy a decir orine en un podcast. O sea, mira lo que tú me haces hacer. Es más bonito que miau. Pero igual, orine y miau son cosas que uno no se debe decir en ningún lado. ¿Por qué será que los gatos hacen miau y no hacen orina? Es verdad. Es raro. Sí, porque el miau es como algo que huele peor. Sí, miau. Edión da miau. Olía orina. ¿Por qué yo me metí por esta calle que huele a miau? Bueno, no. La verdad es que la cooperación huele a miau. Sí. Bueno, no. Yo no tengo remedios para eso. Yo creo que es hidratarse, tomar agua, ¿no? Claro, tomar agua. Dormir. Café. Comer grasa. El café. Café también. Claro. Porque es un vasodilatador, que es lo que es importante. Claro, claro. Oye, mira, puedes hacer un stand-up de esas cosas. O sea, tiene varios remedios. Orlando el vasodilatado. No, para copiarme un nombre que ha sido muy comercial, vasodilatarme yo. Ay, por Dios. ¿No te gusta el nombre? No, lo pasé que me recordó, porque esos no fallan. Esos nombres así no fallan. No. Como con una pregunta. Igual que unos comerciales. Yo nunca lo hice con preguntas y la gente lo pone con preguntas. Ah, ¿sí? No, se llama divorciarme yo tres puntos suspensivos porque es una cavilación. No entiendo. Estás equivocado toda tu vida. Puede ser, porque he debido preguntarme en vez de cavilar. Claro. Divorciarme yo. Sí, no, no, no he llevado preguntas. ¿Y cómo es un cavilar? A ver, explícame. Es una entonación de cavilar, de sopesar. Ah. Claro. Pero la pregunta también está sopesando. Divorciarme yo. Digo, ¿es ese tono? Por ejemplo. A ver. Divorciar. No, porque no estoy entendiendo, para mí me estoy desayunando. No, es así. Es así. Tú no siempre dices divorciarme yo. Divorciarme yo. Digo, eh, ¿viste? Que ahí lo tienes. Pero eso es típico que le pasa a los hombres, porque los hombres hacen todo para que te pidan el divorcio. Hacen todo. Y entonces, pues, cuando uno les pide el divorcio, se quedan ahí que... Cavilando. ¿Qué pasa? Divorciarme yo. Cavila. Cavila o pregunta. Es la verdad. Exacto. Divorciarme yo. Divorciarme yo. No, está mal, está mal, Orlando. Tienes que poner uno sin una interrogación a eso. Tú sabes que tú eres la única persona ahora que te veo actuando. Es la única persona que se atrevió a hacer conmigo el juego de la improvisación. ¿Tú te acuerdas que hicimos un juego de improvisación espectacular? Yo estoy dispuesta a todo. No nos salió, quizás, para algunos muy bien, pero hay que probar. No, quedó muy divertido. Claro. Es más, no me puedo olvidar de tu malandra. Es una maravilla. Sí, hicimos varias cosas, ¿no? Divino, divino, divertido. Porque esa es otra cosa que yo quiero hacer. Quiero dar clase de teatro. Ah, estoy viendo que estás dando una masterclass. Sí, voy a empezar. Increíble, Orlando, muy bien. ¿Qué se necesita para actuar? O sea, ¿se aprende o tienes que tener un don especial? Porque fíjate, hay gente que cree que tiene un don y actúa. Sí, sí. Eso es lo que hay que darle un don por la forma. No, lo que, yo lo que digo siempre en la primera clase, este, casi que me sabotea el resto de la clase, si alguien lo entiende bien. Ajá. ¿Por qué? Porque yo agarro a la gente y le digo, recuerdo, bueno, te lo voy a hacer a ti. A ver. Acuérdate cuando estabas chiquita. Ajá. ¿Qué edad? Jugabas muñecas, siete, ocho años. Sí, claro, sí. Tú jugabas muñecas, pero jugabas muñecas con historia. O sea, la muñeca está enfermita. Claro, con los amigos. Que la comida no quiere comer, le dio gripe. Sí. Ajá. Cuando la muñeca estaba enfermita y tú te preocupabas, tú te preocupabas, tú te acuerdas que tú te preocupabas de verdad, verdad. Y cuando hablabas decías, esta niña que no se le baja la fiebre o que no quiere comer, o tus muñecas eran muy sanas todas. Mis muñecas no se enfermaban, Orlando. No. No. No tenían problemas sentimentales. Mis muñecas les gustaban, eran los otros muñecos. Era un poco, estaban pendientes de otra cosa. Yo nunca trabajé el teatro porno, pero. Pero a ver, vamos al punto, sí. Es verdad, porque es el bebé querido de este. Cuando la muñeca. Lloraba. Buscaba al muchacho. Ajá. Lo buscaba con verdadera ansiedad, con ansiedad, angustia y desesperación. No. Toda una vida. No, para nada. ¿No? Tranquila. Tranquila, porque ya estaba segura que el muchacho le iba a decir que sí. Bueno, porque uno tiene siete años, uno no tiene esos sentimientos cuando juega. Pero nunca, un muchacho nunca. Te estoy destruyendo tu clase. No, 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 no. Vamos muy bien. ¿Qué te pasa? Vamos muy bien. Dime una cosa. ¿Ningún muñeco le dijo que no a una muñeca tuya? Puede ser que uno le dijo que no, pero para que viniera el otro a consolarla. Es que tú tenías muchos muñecos. Yo creo que sí. Ahí fue donde tú te malacostumbraste. Sí, yo tenía. Esa fue una mala educación. Claro, yo tenía como unos Ken, los Ken. Ajá. Pero yo tenía un Luke Skywalker y un Han Solo como del tamaño Ken y era bellísimo. Yo estaba enamorada de ellos dos. Entonces, mis muñecas que tenía como 15 Barbies y estos dos tipos, se las peleaban entre ellas. ¿Los Luke Skywalker? El Luke y Han Solo, pero de tamaño Ken. O sea, que el Ken no levantaba tanto. No, el Ken, nada que ver. El Ken, nada que ver. ¿Qué tal? ¿Me estás iconalizando? No, no, no. ¿Cuál es parte? Me estoy preocupando. ¿Hacia dónde va tu clase? Mi clase, en este caso, acaba de meter un giro del carajo. O sea, yo mismo no sé por dónde llevarla dentro de las normas de la moralidad. Olvídate de eso. Lo primero que te iba a preguntar ahorita, ¿se desnudaron alguna vez tus muñecos frente a tus muñecas? Claro. ¿Y qué opinaban las muñecas de que Ken viniera sin pena ni gloria? Estaba bien, porque yo tenía siete años. Era perfecto. ¿Cómo que era perfecto? Porque yo, uno cuando tiene siete años... O sea, tú creías que era así. Claro, uno no está pendiente de... ¿A qué edad descubriste que no era así? No me acuerdo la edad, pero fíjate que... ¿De vista o de tacto? No, no, de vista. De vista. De tacto, imagínate tú. Bueno, no. Bueno, no, pudo haber sido, pero gracias a Dios, no. Ok. No, no, no. Bueno, gracias a Dios, a esa edad. A esa edad. Porque malo no es. No, malo no es, ya, pero con cierta edad. Fíjate, yo tenía como ocho, nueve, exacto. No sé si tenía ocho, nueve o diez, pero la hija de la consejera del edificio de mi abuela. Era amiguita mía. Cuño, tú eres un tío que ha salido a bailar en esta entrevista. La hija de la consejera del edificio de mi abuela. Sí. O a la que esté viendo. Me parece que es mi abuela, Elena. No, no creo. Era amiguita mía. La consejera tenía dos hijas que eran de mi edad. Éramos un grupo de niñas chéverísimos en ese edificio. Y ella, viste que siempre hay una niña más curiosa que otra. Ella, una vez, nos metimos dentro de su casa y nos llevó a la mesa de noche de su papá. Y sacó unas revistas. Pero no eran las Playboy. Ok. Eran como unas historietas. Ajá. Porno. Oh, my Lord. Con foto porno. Ok. Y un texto con nubecita arriba. O sea, como... ¿Entiendes? Como un cómic. Claro, era... Pero con foto de verdad. Era como un camasutra dibujado por Edo. Era como una fotonovela. Claro. Se puede decir así. Pero erótica. Exacto. Y había de todo. Había de todo. Y ahí fue... Yo me traumaticé. Claro. Me traumaticé para siempre. O sea, yo no entendía nada. Pero ¿cuál fue el trauma? Descubrir que te habían robado con el Ken, que le faltaba una pieza. No, bueno, no sé. La verdad que no por el Ken. Yo seguí, yo seguí, me imagino... A mí no me importó. Me imagino que uno tiene imaginación, ¿no? Claro, claro, claro. La imaginación te ayuda. Pero eso a mí me dejó como loco. Porque además, acuérdate que en esa época no había depilación láser. Of course. Entonces, era súper grotesco. El dibujo era muy... En foto. Es fotonovela. No era un dibujo. Es que yo entendí. No, no, no era Edo. No era Edo. Era Miguel Ángel Alonso. Eran fotos. Oh, my lord. Un fotógrafo, pues. Entonces, era una tira donde te contaban una historia y le ponían texto. Como a Mafalda. Como eran las fotonovelas. Yo hice... Tú nunca hiciste fotonovelas. Bueno, por eso me parece muy extraño que tú no te acuerdas de ese formato porque tú eras de esa época. Pero yo la he... Perdón. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué timbre se le pone al programa cuando hay una falta de respeto severa hacia el conductor? Mira. ¿Tú te acuerdas de la fotonovela? Yo hice. ¿Tú no hiciste nunca fotonovela? Yo hice una para una edición de estampas, pero recordando viejos tiempos, pues. Pero, por ejemplo, tú sabes cómo era la fotonovela. Por ejemplo. No. Tú me estás diciendo lo nuestro no puede continuar. Entonces tú estás atormentada y yo estoy así como... Exacto. A ver, ponte un momentito. Esa es una fotonovela. Exacto. ¿Qué tal? Una maravilla. Sí, sí. Yo hice más o menos y Marcel Raskin me hizo hacerla y éramos unos inspectores y tal, no sé qué. Ah, bueno, pero eso es rico. Pero teníamos ropa. Tú sabes que es una gran idea, ¿no? Hacer fotonovela. Sacar ahorita una tira de fotonovela. Sí. En las redes, ¿no? Sí, sí, sí. Es una gran idea. Súper idea. Hazla, Orlando. Vamos a ver. El que la haga después de ver esto, ya me tiene que dar el crédito. No, no tengo que pagarnos derechos que vayan a ver. O por lo menos el crédito, chico. Ya no se pagan derechos. Ahorita todo el mundo se copia de todo, ¿no te parece? Sí, sí, sí. Es muy difícil ser original y auténtico. Bueno, siempre, yo creo que siempre se queda el original. Es decir, siempre quien lo inventó, lo creó, es muy difícil que alguien se agarre a algo. Bueno, pero puede pasar que el que lo copia se hace más famoso y nadie se entera de que el original fue otro. Eso pasa también. Puede ser, puede ser, puede ser. Yo realmente, bueno, yo nunca le he parado mucho a eso porque eso yo creo que, como te digo, tú haces las cosas y las cosas... ¿A ti te han robado material? Seguramente, pero no sé. Sí, pero lo has visto, este chiste es mío, este se me ocurrió a mí. Pero está bien porque eso, nada, uno inventa otro. Claro, eso es lo que pasa. Claro. A uno no le quitan nada. No, uno es el que se quita. Yo creo que al final ese es el podcast que yo estoy haciendo que se llama En Defensa Propia. Yo lo puse ese nombre, ese nombre ya ha estado como muy cerca de mí. ¿Sabes que era de lo único que no habíamos hablado? No, hablamos al principio. ¿De En Defensa Propia o de lo que estás haciendo con las mujeres? Eso es En Defensa Propia, Orlando, pero bueno, Dios mío. Pero es que yo te veo siempre con una mujer y ahora me parece que son 30 mujeres. Porque hablo con ellas face to face, ya llevo 30. ¡Ah! O sea, es que yo me imaginaba una periquera tan grande, 30 mujeres y tú hablando al mismo tiempo. Estás loco, imposible. No, 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 imposible, no, no. Es que la cuenta fue en cámaras, ¿y cuántas cámaras hay que poner ahí? ¿Te imaginas? Oh, my Lord. Mira, no, no, ya hablamos de eso, no, lo que pasa es que la equivocación, o sea, la confusión vino porque tú creías que tú no sabes quién soy yo, mi stand-up, tenía que ver eso con mujeres, no. No, 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 yo te pregunto si también era de autor. No. En Defensa Propia, lo que te quería decir para cerrar ese punto que atajé ahí, es que al final, yo, la gente me pregunta, ¿de qué te defiendes? Yo me tengo que defender de mí misma, porque es al final uno el que decide no echar para adelante, el que decide que crees que el mundo está contra de ti, el mundo no está contra tuyo, eres tú que tienes que cambiar. Todos deberíamos actuar en Defensa Propia. Claro, claro que sí. Porque en Defensa Propia es resguardar tus principios, aquello en lo que tú crees, no es andar atacando a los demás. Claro, no es contra de nadie. Mira, mi esposo siempre me dice una frase que a mí siempre me molestaba, porque como que me dejaba sin argumentos, porque él me decía, no es en contra tuyo, es a favor mío. Entonces me dejaba así como, yo no sabía cómo responder. Y eso es un poco también el espíritu en Defensa Propia, no es en contra de nadie, es a favor mío. Este podcast que yo estoy haciendo es a mi favor. No se lo estoy haciendo a nadie en contra, para que nadie se moleste, ni para que alguien salga moleste, nada, nada. Es más bien a mi favor. Y si esto me está ayudando a mí, sé que muchas mujeres, y hay muchas personas que las puede ayudar, no solamente a las mujeres. Y así ha sido la experiencia. Además que debe ser muy rico estar haciendo algo que te gusta, que lo haces muy bien. Que no lo sufro. Y que la gente lo recibe muy bien, la verdad que sí, me da. Y que no lo sufro, porque esto también, esto de desarrollo contenido digital, yo lo he sufrido porque he tratado de hacer formatos que de repente me cuestan mucho, el escribir, el grabarlo, el editarlo, el iluminar, el micrófono, o sea, y cualquier contenido digital donde tú sufras haciéndolo, va a ser una muerte anunciada, porque va a ser insostenible. Sí. Va a ser insostenible, o sea, no lo vas a poder sostener en el tiempo. Entonces yo creo que el contenido digital que uno esté elaborando tiene que ser lo más en paz posible. Si se convierte en una lucha, no. O sea, que el secreto es que lo hagas con muchas ganas. Que te guste. Que lo disfrutes mucho. Claro. Que te guste. Porque de repente para otras personas. Pero que no se den cuenta. Exactamente. Aquí entre nosotros. Sí, porque es impresionante la broma. Sí, sí, sí. Impresionante. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Que no se den cuenta porque te lo sacan. Bueno, pero yo he tratado también de cambiar un poquito esa manera de pensar. ¿Sabes cuando te está yendo tan bien que tú dices, algo malo me va a pasar? Ay, no. Tú sabes, como que, no, pero hay gente como que lo dice, como que algo malo me va a pasar. Demasiado bien esto. Yo creo que esto es. Sí, algo malo no. Se lo lleva el carrizo. Algo malo no va a pasar. Y creo que ahí tiene que haber un cambio de pensamiento, como que no, algo mejor va a pasar. O sea, no te digo que es uno mismo el que se tiene que poner toda la fuerza para obligarte a que te vaya mejor. No tiene que pensar, no, no, no. Me está yendo súper bien y ahorita me va a ir mejor todavía. Ojo, yo no lo practico. ¿Fuera de Estados Unidos? ¿Qué cosa? España, Europa. ¿Qué quiere decir? Te vas, viajas. Ah, sí, me voy, me voy. Me voy en febrero para Europa. Para Europa. Yo fui en el 2017 y fue una experiencia increíble. Era mi primera vez en Europa y ahorita me voy por segunda vez a hacer un tour por diferentes ciudades. Estoy totalmente mandando de terminar de hacer como el round de las ciudades. Hay unas que ya están seguras como Madrid, Barcelona, Tenerife, Londres, París, pero quiero meter otras también para, bueno, para llegarle a más gente. Erika, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Me ha pasado muy rico, me ha pasado muy bien, me divertido mucho. Por venir, no, por invitarme, que estoy diciendo yo. Pero además le estás dando a la gente cosas muy buenas. Bueno, es que yo creo también, Orlando, que a mí me, cuando yo consumo contenido digital, que es casi todo, el que consumo, quiero aprender algo, quiero que ese momento me quede algo. Entonces yo me he preocupado porque lo que yo vaya a construir también digitalmente, le quede algo a alguien, que no sea nada más acompañarte, sino aprender juntos. Entonces creo que por ahí van las cosas para mí. Me parece muy bien, te lo agradezco mucho, queridos amigos. Gracias por habernos permitido acompañarlos durante este rato. Namaste, namaste, namaste. Que el Dios de su fe me los cuide siempre. La 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 Gracias.